local. Bueno, al menos ocho personas en Coctitlán, Nizcali y Ecatepec por acarrer y promoción de candidatas han sido también detenidas. En Coctitlán, Nizcali, cuatro personas fueron sorprendidas con propaganda electoral y un presunto listado nominal. Ambos delitos, ¿no? Siendo ya tan cerca de la jornada electoral. Dos mujeres fueron detenidas también en Ecatepec, Estado de México, por llevar a votar a un grupo de... a un grupo en favor de Alejandra del Moral. Tras denuncia de los vecinos, los uniformados las encontraron en posesión de listas con nombres, domicilios, claves de elector y teléfonos de ciudadanos. Ellas confirmaron que tenían la encomienda de llevar a las personas a votar, ¿no? Por lo que las pusieron a disposición del Ministerio Público. Ya rendirán declaración y se deslindarán las responsabilidades. Mario Delgado, por otro lado, el dirigente nacional de Morena denunció la desaparición de 27 colaboradores de su partido en Coahuila. El morenista acusó a la policía estatal de ser los responsables de haberlos citado al dirigente nacional de Morena de levantarlos. Fueron levantados el día de hoy por la policía estatal en Saltillo y hasta el momento desconocemos su paradero. De igual manera, de ayer a hoy, al día de hoy, hemos tenido un total de 27 levantones, de 27 desaparecidos por parte de la policía estatal. Hemos solicitado información a la fiscalía. Hemos solicitado directamente información al gobernador del estado y no tenemos ninguna respuesta. El gobernador por ahí se atrevió a decir que ya en la tarde nos lo regresarían. Bueno, ahí tienen. La denuncia se da después de que el equipo jurídico de Armando Guadiana, el candidato de Morena a la gobernatura de Coahuila diera a conocer que se promovió ya un amparo para que la autoridad judicial federal atienda la detención y desaparición de 27 morenistas. Se trata de desapariciones forzadas, incomunicaciones judiciales, ministeriales, así como detenciones ilegales. Hasta este momento, la lista son de 27 personas. Tan solo 15 de ellas fueron detenidas hoy a mediodía en Piedras Negras. Todas estas detenciones fueron sin orden de aprehensión, sin orden de comparecencia, es decir, no mediaban ningún tipo de requerimiento de autoridad administrativa u autoridad judicial. Todos y cada uno de estos 27 detenidos tienen la característica de ser o representantes de casilla por parte del partido o ser colaboradores o estar identificados como colaboradores sociales del partido Morena. Bueno, por su parte, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, se dijo contento porque los ciudadanos salieron a ejercer su voto libremente. Aseguró que contra el voto masivo de la ciudadanía no hay ninguna trampa que valga. Hizo un llamado a quienes aún no han votado para que vayan a las casillas para hacer valer este derecho. Oigan, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desmintió que el Centro Nacional de Inteligencia genere boletas de reporte electoral. La dependencia también afirmó en su cuenta de Twitter que no da seguimiento a resultados de ningún proceso electoral. Esto, luego de la imagen que circula en redes sociales, a lo mejor ya les llegó a ustedes alguna de estas imágenes, sobre la elección en el Estado de México, donde aparecen los nombres de ambas candidatas y un supuesto porcentaje de votación en su favor. Bueno, y el ex consejero del INE, Ciro Murayama, hizo ya un llamado a no confiar en dos de las prácticas más comunes en tiempos electorales, las encuestas de salida y las autoproclamaciones de triunfo. En un video en su cuenta de Twitter, Murayama dijo que las primeras se realizan, hablando de las encuestas de salida, basadas en testimonios de las personas que han ido a las casillas a lo largo del día y sobre los que se dicen ganadores, aseguró que no pueden saberlo porque los votos ciudadanos ni siquiera se han contado a esas horas. Recomendó también el ex consejero estar pendiente del INE, ya que el conteo rápido se va a dar por ahí de las 23 horas de hoy. Además, en el Estado de México, la casilla especial número 3459, ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, terminó ya el conteo de votos y le dio la victoria a la alianza formada por Morena PT y Partido Verde con 555 votos. El PRI obtuvo 273, el PAN 80 y el PRD con 31.